¡Tú la cuéntala! ¡Ajá! Quien está en boca de todos es Alejandra Baigorria. ¿Por qué? Ustedes saben que ella nos estuvo contando que se estaba yendo de vacaciones con Saeed, con la hija de Saeed, que se iba a encontrar con su sueguita ahí en los Miami, en Orlando, ya que no sabe. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Llegó todo, menos la maleta. ¡No! Es más, ella nos cuenta que literalmente no tiene ni siquiera su calzón. ¿Qué? No tengo maleta, voy a hacer un story time de lo que pasó, primera vez que me pasa que no tengo maleta. ¡Más piña no puede ser Alejandra Baigorria! Cuando por fin puede viajar con Saeed y su hija a los United, un incidente la tiene más que preocupada. Según cuenta la rubia, una ciudadana hindú cogió su maleta por equivocación, ya que ambas son igual de coloridas, y desapareció. ¿Y ahora quién podrá ayudarla? Eh, y no tengo suceño, no tengo calzón, no tengo expedientes, no tengo nada. Se llevaron todas mis cosas y estoy desesperada. Eh, gracias a Dios había pedido algunas cosas por internet de Shane, unos folitos y este short de Nike, y no tengo nada más, zapatillas, moliéndome calor porque no tengo los sandalias. Todo estaba bien, viaje en primera clase, una bella relación con la hija de Saeed, paseo por la playa con su suegra y su amado, pero nada es igual para Ale, sin su bendita maleta. Entenderán que estoy pasando un momento de crisis porque no tengo nada de nada. Imaginamos que la rubia ya debe haber superado esta crisis porque lo material se recupera, pero los gratos momentos con la familia de su novio, ¡no! Habían pasado más de 24 horas y hasta el día de hoy no sé nada, no se ha reportado sobre mi maleta, no sé nada de mi maleta, no sé si se la robaron y no me la van a devolver o si me la van a devolver. ¡Por favor, que alguien encuentre la maleta de Ale! ¡Porque la rubia está como el ají! ¡Me muero! ¡Sin querer! ¡Morimos todos! Sí, una ciudadana hindú también tenía su maletaza de lebutón, señores, y se llevó la maleta sin querer, obviamente, con todas las cosas. ¡Su maleta de lebutón! ¡Me muero muerta! ¡Rondón! ¡Rondón que más o menos conoce los precios! ¿Cuánto cuesta una maleta de lebutón? Lo que iba a decir es que eso se llama lío de blancos, eso se llama huachafada. ¿Por qué? Alejandra Baigorria, si hubieras tenido tu maleta de marroquín, ¿no es cierto? ¿Habrías tenido tu maleta de gamarra, tu maleta de chapetex? Evidentemente de caquetá, no te pasaba eso, llegaba tu maletita a tu destino y no se te perdían los calzones. Bueno, yo me pregunto si habrás pagado seguro de viaje, porque cuando haces una compra de pasajes, a veces puedes pagar el seguro de viaje y eso te cubre si es que pierdes tus pertenencias. Y ella viaja en primera, debe tener. La línea aérea te tiene que cubrir igual, ¿no? Porque es una responsabilidad, incluso del aeropuerto, porque te revisan el nombre, tu maleta tiene una etiqueta donde dice tu nombre. Tú no te puedes salir con otra maleta. Yo de acá saco una moraleja. Moraleja. Déjense de estar comprando marcuchas de Louis Vuitton. Esos son muy comunes. Eso no. Son muy corrientes. Escúchame, es que hay que ayudar a Mario, con todo respeto. Esa maleta de Louis Vuitton se la regaló su novio Zahid para el cumpleaños. ¡Guau! También aprende a dar esos regalos. Entonces, de repente, el que está más dolido todavía es Zahid y no es. Sí, pero se dobló, se dobló, Alejandra, porque la maleta Louis Vuitton de la hindú es original, la que la regaló Zahid. Parece que era Bamba. No, no. Ahora, ¿saben cuál es el problema? ¿Qué nivel de guachafería hay en esta mesa, señores? ¿Qué? Tú la dices, si viaja en primera, o yo le voy a la maleta. Y Maju dice, si hubiera comprado un seguro de viaje, no hubiera problema. Y Vanessa, yo te pregunto a ti, ¿tú viajas así de pituca o te vas al asiento de atrás en tu tepsac? ¿Cómo es la cosa? Yo soy de las personas que se sube hasta el final y siempre voy echada en tres asientos. Hasta en dos me acomodo bien. Bueno, tan grande, tampoco eres tan grande. ¿Eso quiere decir que compras dos pasajes para ti solo? No, uno, hermana, pero siempre tengo la suerte de encontrar tres asientos vacíos. Y si no, le preguntas ahí al hostess, ¿no? Oye, ¿cuáles están vacíos? Y me da, y me da. Ah, bueno, pero chicos, no es solo la maleta, son todos los looks que lleva Alejandra Vallgorra para tomarse sus fotos, para hacerse sus videos. Ahí estamos hablando de los outfits de su marca porque ella tiene una marca de ropa. Es todo lo que tiene ahí adentro la maleta. Todas las máquinas que se lleva para su cara, para su brazo, para su toto, para todo. Ahora, poco elegante hablar de que me quedé sin calzones. Si te quedé sin calzones, nadie tiene por qué enterarse. Y los contrastes de la vida. Alejandra Vallgorra tiene línea de ropa, llega a Miami y no tiene calzones. Hay que ponerlo aunque sea un sticker, ¿no? Algo para diferenciar. En todo caso, en Miami, en Florida, en Orlando, hay varios outlets. Ahí puedes comprar. Alejandra tiene sus billetitos, ahí también. Seguro llegando nomás a Miami, querido. Mi amor, vamos al centro comercial, te regalo lo que quieras. Pero igual, escúchame, no, no, no. Cuando uno viaja, cuando uno viaja, mira hasta tu media, tu chorcito, tu polito, tu vestido para salir en la tarde, tu vestido para la noche con lo que te vas a cenar, tus zapatillas para ir a Correteara y estar en Orlando y ver a Mickey, Minnie, bobechita Alejandra, yo estoy contigo, ojalá que lo puedas resolver ya, ya. Alejandra, todo lo mejor para ti en este viaje y disfruta, disfruta con la bebé y también con Zaid. Muy bien. Ahora cambiamos.